¡Hey! ¿Qué tal chavales? Espero que estén súper bien. Así que empezamos con este truco de duplicar coches más o menos masivos. Os voy a enseñar cómo vuelves a duplicar, cómo duplicas. Es muy, muy fácil. Así que quedaros en el vídeo y vais a ver que es súper fácil y espero que lo aprovechéis al máximo. Así que en primer lugar lo que he puesto es que las opciones, ¿vale? del mapa, las actividades que estén en mostrar es súper importante. Y luego aquí en vehículos, acceso a vehículos, tenemos que poner todos, ¿vale? Tenemos que poner todos y las actividades tienen que estar en mostrar cómo estáis viendo. Lo estoy haciendo en la Play 4, esto es GTA de la Play 4, funciona tanto para Play 5 como para Xbox. Así que ya lo tenemos hecho y tenemos que entrar al aparcamiento del casino, del ático. Fijaros que me pone que no se puede aparcar con este coche, tenía que cambiar por otro, ¿vale? Le damos a aparcamiento porque hay coches que no te dejan meter al ático, ¿vale? al aparcamiento. Así que el cambio de coche y nada más. El amigo se queda montado con nosotros. Tenéis la caja de comentarios, por favor. Siempre leed los comentarios que hay mucha gente que necesita ayuda y os podéis ayudar entre vosotros, ¿vale? En Xbox, la Play 4, la Play 5 y todo eso, ¿vale? Que siempre hay gente que necesita ayuda y os podéis ayudar entre vosotros. Y bueno, estando en el aparcamiento, pues nos bajarán del coche y el amigo se vuelve a montar, ¿vale? como piloto. Se queda en el coche como piloto y nosotros nos vamos al club nocturno. ¿Vale? Nos vamos con un coche de la calle, coche del amigo que haya dejado fuera o a pie, como te dé la gana. Y suscríbete, por favor. Deja un like. Que no cuesta nada, chicos. ¿Vale? Y una vez ya estando aquí en el club nocturno, lo que vamos a hacer es ir a por la furgoneta de reparto. Nos montamos, triángulo y aquí le damos a botón options y botón derecha donde pone pulsa derecha para acceder al taller. Pues le das a la vez con botón options un par de veces, ¿vale? O tres como mucho. Y ya está. Y te bajas del coche, ¿vale? Te bajas de la furgoneta. Abres el mapa, botón options, entras al mapa y buscas una actividad que esté cerca del taller, ¿vale? Sí, del taller de arena. Yo busqué esa actividad de carreras, le doy a entrar con cuadrado, la iniciamos nosotros solos, le damos a iniciar, esperamos que se cargue. ¿Vale? Y una vez ya estando en la actividad, lo que vamos a hacer es botón PS, vamos a buscar Anahuac 2 P4 en el caso de ser la GTA de Play 4, como el que estoy usando yo que es GTA de la Play 4 o Anahuac 1 P5 en caso de que uses la versión de GTA pero la Play 5, o sea, GTA 5 de la Play 5. Yo estoy usando el GTA normal en la Play 5, ¿vale? O sea, es como si lo estuviera haciendo en la Play 4, ¿vale? Te vas a botón PS, amigos, buscas Anahuac 2 P4 y le das a unirse, ¿vale? Unirse a sesión y esperas que cargue. Lo pone iniciando, esperamos que cargue la alerta de que si te quieres unir, aceptas la primera y rechazas la segunda, ¿vale? Aquí le das botón X y luego le das a círculo en esta. Yo tengo puntería libre, ¿vale? Acordaros. Y ahora nos vamos al taller de arena adentro donde tengo el Easy que voy a duplicar o cualquier coche que quieras duplicar. En mi caso el Easy porque quiero ganar dinero en esta cuenta, así que pongo el Easy. ¿Vale? Ahí está. Nos vamos al taller de el principal, ¿vale? Me voy al principal. Y aquí dentro del taller este principal, ¿vale? En el garaje principal tengo un coche que voy a perder que es un LJR H8 que estáis viendo ahí en negro y tengo un Easy para duplicar, ¿vale? Ahí está. Tengo un Easy y un LJR H8. Así que le doy ahora a triángulo en el Easy que voy a duplicar. Le doy a botón derecha para modificar. El truco es muy fácil, ¿vale? Os voy a enseñar cómo volver a duplicar otra vez. Así que dar like que no cuesta nada. Eso ayuda mucho a que sigamos haciendo vídeos, por favor, chicos, que no cuesta nada, ¿vale? Vale, chicos. Le cambiamos cualquier cosa y le damos a salir de la arena. Y aquí ya vamos a duplicar. Simplemente te quedas aquí y lo que haces es llamar al mecánico y pedir el LJR H8. ¿Vale? Mecánico. Fijaros en la matrícula. Terminan 608. Mecánico. Voy a buscar el coche que voy a perder que está en el taller de arena y aquí está LJR H8. ¿Vale? Esperamos unos 8 o 9 segundos y le decimos al amigo que le dé a triángulo, ¿vale? Porque el amigo se queda montado todo el rato hasta que le digamos nosotros que le dé a triángulo. Y en cuanto le dé a triángulo, ¿vale? Chicos, una vez pasada, así a los 10 segundos o 15, pues ya está. Le decimos que ese amigo se baje del coche y nosotros vamos a pedir el centro de operaciones. Y no hagáis como yo y os quedáis en esta alerta esperando hasta que os llame el mecánico. Porque hasta que no llame el mecánico para decirte que no puede entregarte el coche, no te dejan solicitar el centro de operaciones. Así que tenéis que salir de esta alerta, ¿vale? Y aquí sí que me llama el mecánico, me dice que no me puede entregar el LJR H8. Y ya solicito el centro de operaciones y lo guardamos en el centro de operaciones y ya está duplicado, ¿vale? La primera duplica ya la tenemos hecha. Matrículas limpias. El truco que salió, que lo acabo de ver hace un rato, es duplicar solo sin ayuda. Pero son matrículas sucias. Por más que os digan que si tenéis la matrícula personalizada, no sé qué, siguen siendo matrículas sucias, ¿vale? Quieras o no, son matrículas sucias. Así que prefiero este truco porque las sucias venderás un coche, te dejarán venderlo, pero querrás vender el segundo, te saltará el límite de ventas. Y no es un límite de ventas cualquiera. O sea, no es uno que hayas vendido cinco coches de matrícula limpia y te sale el límite de ventas. Es límite de ventas con matrícula sucia. El juego ya sabe que tú ya vendiste un coche con esa matrícula y ahora quieres vender otro con la misma. Entonces te puede pasar como yo, que tengo una cuenta de hace ya cinco o seis meses que casi nunca vende en ella. Y en cuanto venda uno, un coche, quiero vender otro y me salta el límite de ventas. Aunque espere un año, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con eso. Así que el Easy lo tengo aquí, lo voy a vender y vais a ver lo que me da a mí. Yo no lo tengo modificado a 100%, me da 900 algo mil, ¿vale? O sea, si lo tenéis tuneado a 100%, todo lo más caro os dará un millón ochocientos mil. A mí me dan pues menos de la mitad. Bueno, más o menos. Vale, chicos, ya estará hecho. Ya he hecho la primera dúplica. Para volver a duplicar es muy fácil. El amigo me ha invitado al ático. Si habéis visto, cuando estaba al lado del centro de operaciones, me invito al ático. Así que entro, le doy a X y sí, que acepto su invitación al ático. Y volvemos a hacer lo mismo. Os voy a enseñar lo que significa hacer lo mismo. Porque en el vídeo anterior lo dije y había un comentario de una persona diciendo que nunca nos enseñan cómo volver a duplicar. Así que os enseño cómo volvemos a duplicar. Vale, me invito al ático. Ahora salgo a la calle y lo que pido es un coche, una moto y dos plazas para poder hacer el truco de nuevo. Así que he pedido pues el Carbon RS. Pensé que era un coche. Y bueno, era una moto. Pero igual no sirve. Ahí está llamado el mecánico. Y pido un coche para volver a duplicar. Vale, un coche cualquiera, una moto. Yo había pensé que era un coche. Así que he pedido una moto. Pero igual me sirve. Vale, ahí me saldrá Carbon RS. Y le digo al amigo Ben para aquí que voy a duplicar una segunda duplica. Fijaros que llevo 7 minutos de vídeo. Podéis duplicar perfectamente, chicos. Esto es matrícula limpia. Puedes vender 3 o 4 coches al día real. Vale, yo siempre hago 3. Siempre vendo 3. En una cuenta que haya vendido matrículas limpias. No una sucia o alguna limpia. Sino matrículas que no sean repetidas. Pues vendo 2 hoy, mañana 3. Al día siguiente 1. Luego 3. Luego 2. Luego 1. Y así todo el rato. Vale, es lo que os recomiendo hacer. Y ya pues mira. El amigo se mete aquí conmigo. Luego él se monta. El amigo se monta. Se queda como piloto. Y nosotros nos vamos al club nocturno. Y hacemos lo mismo. Los mismos pasos. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Cuidaros mucho. Suscríbete. Que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Dale a la campanita, por favor. Chao, chao.